A lo largo de estos años hemos venido viendo un compromiso de las comunidades de la región Brunca. Así definieron en Cinde el esfuerzo que realiza la región Brunca para tener más y mejor inversión. El Cantón de Buenos Aires se interesó por la presencia de Zonas Francas y por eso realizó un conversatorio con la presencia de varios actores importantes que rodean la iniciativa. Este es mi pueblo y por este pueblo voy a luchar estos cuatro años. Una de las acciones y gestiones que hice cuando llegué, porque uno llega ya un poco perdido. Y como lo dije por ahí, hasta ni un Uber sabe pedir a veces. Pero eso no es ninguna limitante para ir a tocar la puerta y para abrir la boca y pedir ayuda para este pueblo. Y una de las primeras acciones que hice fue pedirle a doña Margarita que me diera una audiencia, un espacio, un momento, para poder hablar de que vinieran aquí a mi pueblo. Entonces yo quisiera decirle que estamos comprometidos, que nosotros queremos. Pero también quiero decirle algo a Cinde y a Procome. Como presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que represento, los gobiernos locales somos esto. Es el gobierno que está cerca de la gente. Es el gobierno que recibe todos los días a la gente pidiendo trabajo. Todos los días. No pasa con el gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene este contacto con la gente. La gente sabe a dónde venir a reclamar porque no lo atendieron en el seguro. Aquí la luz se va y la gente me manda mensajes a mí y me mandan al carajo también cuando se va el agua y yo no oí el agua. ¿Verdad? Pero la gente sabe que el alcalde tiene que hacer algo. Aquí se va el agua y la gente nunca le reclama nada al presidente ejecutivo de Justo Cantarillado. Me reclaman eso a mí. Porque el gobierno que está cerca de la gente es el gobierno local. Lamentablemente Costa Rica es el país más centralizado a nivel de Latinoamérica. Es el que tiene más concentrado el poder en el ejecutivo. Apúntenos así, urgente. Es que todos pongamos foco en tener un aeropuerto internacional y ahora en la mañana doña Margarita le sumó y que además tenga carga. ¿Se ocupaba ayer? Ayer. Pero ayer no significa que porque no lo tengo hoy, entonces van a pasar, decían en la mañana, 20 años con esa idea. No, eso es prioritario. Entonces ya la señora diputada nos ofreció, ¿verdad? Que ella va a poner eso y todos los días lo va a repetir a cuanto quede. Nosotros también y ustedes también. Segundo elemento con respecto a la infraestructura. Aquí no es un tema de que si el aeropuerto está en esta esquina, aquella otra esquina, está en otra esquina, brunca. O sea, donde sea pero que esté. Entonces es importante que los alcaldes se pongan de acuerdo, todos, que ojalá manden una carta, todos, y que digan necesitamos ese aeropuerto. Porque a nivel de poder ejecutivo es más fácil que todos los seis se unan y pidan una sola cosa a que lleguen seis pidiendo cosas diferentes. Desde CINDE destacaron que en este momento el esfuerzo es importante como zonas regionales para captar inversiones que vengan a dar más opciones de empleo. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para que podamos tener oportunidades para las regiones fuera del gran área metropolitana. Y es justamente por ello que hemos venido trabajando esta estrategia guiados por un enorme valor que tiene nuestro país, que es el sector de comercio exterior. Desde 1996 que tenemos una ley que permite que sea el Ministerio de Comercio Exterior quien tiene la rectoría de lo que es la política de comercio exterior y de inversión, la promotora de comercio exterior, Procomer. Este tipo de iniciativas causa buenas sensaciones en los gobiernos locales de la región brunca del país.